Que si no, no hay adicta en su cielo, de un incluso señor al estén. Las cadenas del campo estueno, que cubiertos en lo que hace ver. Que en la cima del oico aguante, de los libres del reino encarnó. Y el don de bebé, un desangue, un desangue, un desangue, hace libre o morir el señor. Y si pude, esas glorias del frío empañar, de la guerra que fueron real. Y del incendio cantóito de la, de las vidas sometió.